Cuarta parte del I4D de la zona de los enamorados Allá está NYX jodiendo toda la navis I love you so much No, no quiero No Es un escritor No, no, no 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 No es el que se llama de un boomer Así que van a ir los dos con un estorado en un carrito Este se va a amar a sí mismo, mirá No, está con él y cae Se da miedo Y con él y se besa un bichito feo Eh, vien la cara Ay, no va a escuchar nada Pero precisamente por eso, tú no se confías El caso es que estaba con una mujer Oh no, salí de ahí Cliff, me da miedo los tismos Eh, no hay tismos para eso vale, comienzo con la masacre mira para acá no hacen mantenimiento, miren los foquitos ahí arriba los rojos, hay dos a ver si queman no importa no te hagas tanto sombra el agua después todo ah, este cambio pesado el agua se hace amarronado no, no, porque tanto, tan pronto no hice nada para que vienes aquí la borda ey no, me olvidé la cabeza ey, cuando estamos ahí con bien la borda empieza la música y hace una parte es muy extraño si no el esmoque del iluminante es el sapo se debería llamar el sapo porque se gira la lengua es el man de ese dragón hoy dejen de toser que el humito de toser pero por que lo respira que se llama oca mira los caños de arriba si eso va a cañar pero por que de esta forma el cuadrado ey, el caño mas largo si lo estendes así te va a sorrir una parte ah, esta mal hecho bueno, escucho una tipa llorando si me meto por aca por que no esta dentro del tunel el conducto de la madre ey, ey, mira para aca oh, headshot hola hola se me cae la cabeza ey se dio cuenta se puso loco nos volamos de el por eso mira todos los cisnes mira el escopita tengo que estar cargando cada 20 minutos en serio en serio en serio los tipos se meten el pelo me gusta el centro me gusta el centro nooo es lo que hay hay corazoncitos pero en la pared con ese alcance por que a ella no le afecta el acido el acido el acido en la cara quería jugar una partida bien dificil asi me muero rapido como madre nice veo que se esta matando quédense ahí matando a ustedes yo me voy han corrido tanto para morir asi recargo ey empezo a salir aqui es la regalina aqui es la regalina que es muy sabante no 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 tengo una sola pistola oooh Busticle muy bien che recarga ok supongo que las mujeres primero no salta dale 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 fue el peo el peo del amor que bueno no calmaos no se ponen locos y salta todos juntos no importa aun tu que es que esta mal un ledo no no espere ah bueno couch te ha salvado no couch no 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 que es esto que mentira si no era aparte entre las dos mujeres no no creo que era sopa el sillón el sillón le queda porque es un enorme es ancho como dice es un barajo eh joder suficiente que le decimos que esta enamorada de un boomer que es una screamer que desaparece y desaparece al lado ¿no? me encarga pero con el tamaño viste como estaba el atrón nuestro no ah es ¿porque siempre aparecen así? mira que tira spray eh ¿eh? spray había una gaseosa ¿porque escopete y escopete? si era así de gaseo no como tampoco de tan gaseo no creo los fish que eran cada menito que te ardían hey que era el los fish si era el pecado hey venia acá claro no hay que no importa cuanto le disparen ahora hola lo rompió el vidrio con la cara no no estaba no se vio que se rompió el vidrio ahora existe el andas a ver ¿dónde? cojo píldora píldora o inyección letal claro la inyección letal puede que te salga no pero viste el tamaño que es eso yo no me inyectaría hey hay arma si puede comer verde el líquido si puede tener bueno por esta valla hola hola canter le quite el brazo sacalo 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 encima dale enis no fue enis 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 estoy cargando enis enis hola hola enis así saluda la gente enis 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 dale no 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 gracias me hubiera pisado eso estaba esperando que pasara no vale corre tío corre no corran inútiles no corran inútiles no desactivan la montaña roja la montaña española no ese de abajo va a subir espero no caerme con esta cosa doble shot uy ese bicho no Nick no no ay no no salveme 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 a mi no a él se estaba perdiendo mira el crouch acá es las muertes eh mira la verdad se estaban cubrando no desde acá mmm mmm bueno esta vez que nadie me asuste vamos con otra cosa así no funciona vamos a hacer esto rápido y listo mueran todos nunca me voy a morir otra vez por hacer esto no se ya estoy largo pero acá se muertes un tema es que no me maten a mi es el problema no, no buscarlo de pantalla esta es donde estoy pase a la vez no 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 pasa por acá no hey eh hey cambia de tamaño para de matarme cosa fea ¡Ey! ¡Tasquete, orgías! ¡Tasquete! ¡Maldita vieja! ¡Onegai! ¡Ahí está el tanque! Faltaría que el tanque pasara por ahí. No, no lo puedo disparar este sub. Él, bueno, todo por hacer rápido. No, no, no. ¡Arigato, Nick, arigato! ¡Vámonos! ¡Sapanice, clase! ¡Eh, te cargaron! Se me avienta aquí como este. ¡Hoy no hay nadie acá! ¡Qué bien! ¡Mirale! 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 ¡Hacen el que viene ahí! Unos croncos esqueletas del circo... El circo muerto, todo. Pero esto como una zona de concierto, una zona de circo... ¡No! Es una feria, feria, feria cultural. No sé si está fija o... Pero a mí está hecha de ladrillo. No creo que se pueden sacar. No creo que se pueden sacar. Eso confundan mucho. Acá no... No hay mucha desesperación. ¡No! No, es que acá son como las que se mueven, pero fíjense. No sé... Sí lo vas a quedar muy bien. ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Somos cinco! ¡No se metió en el grupo! ¡Yo quiero ser parte! ¡Lift to fight them! ¡Lift to fight them! ¡No! ¡Esto va a ser en el 3! ¡Se tiró! ¡No caí! ¡Oh! ¿Y ahora hay gente abajo? ¡Oh por aquí abajo! ¡Quéных beach他们! ¡Ah, no! ¡Uy,ey! ¡Pasca sida! ¡Un tiro fu하면 después de hacer! Mira más lo que trae. ¡Vu! ¡Vayan daha allá! ¡No,ah! ¡¡ning 옆ase! ¡no,ah! Fu contribution, no mas a Coach y listo! Hablando al Coach. Creo que no disparo. ¿Es ese раскó? Creo que el tiro que contiene ahí... o que nieto. Oh.... Eh, se lo cubren. ¡MUERTE EL PAYASEO! ¡MUERTE EL PAYASEO! saquen ese de las tapas maldita sea la maldita cosa el splitter vamos a splitter 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 pero vamos a pisar ahí si te pones una música rara osea nice exit ahí es éxito oh este es un r15 un helicóptero mira no creo que viene el otro y dispara si parece que era eso pero se hace con la cara cojo píldoras cojo píldoras que no te maten si no el video va a durar 8 años dirán 8 años de mi ese es mi pesadilla todo por eso no osea tenés que seguir y ganar nooo otra vez no maldita infeliz el show que es ey no te metan ni mira los dos te joden igual así una sopecillada y por chip no 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 le fui a dar arrematado yo empiezo a revisar esa equipa como esta mira no me deja ver atrás y se acelera mucho lo bueno es que a esto es que mata a todo lo que tiene enfrente se sube la resta, son simios, malditos que impésimos ok la fisica no exista no, aca la escuza atraviesa las cosas y así se hace ok, un blanco, un blanco, un blanco vamos a entrar alguno uy que son un smoth que cucho el blanco me parece muy verde, ni siquiera le voy a ir a cucho le voy a ir a cucho a cloaca a la división del baño, claro claro, bueno, podrido, no se, pero déjenme avanzar nooo donde, ah, escalera, 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 dale no, no se si quiero subir salgan del medio, uy, voló el león es un buen día para voler no buena noche es buena noche carmán ey, pedazo de gastro se desarma y esa cosa no creo que huela bien tampoco no, pero probablemente no vaya a lograr en un mes porque iba a salir un sí y le voy a dejar jugando nooo otra vez nooo mmmm hale ahí está, ahí está pará con, no, no me digas que es hale no, que se vio hale hale ¿no le podés disparar? hale hale ¿saben qué? cuando pasemos esto seguimos porque si íbamos a estar todo el packing día no así que ya venimos seguimos ahora sí, pasó todo eso yo me fui a hacer un cappuccino dos ah porque se tarda una vida ah, ¿qué querés que le hagas? son estos idiotas tuve un minuto esperando a él es que se había ido hasta la entrada toda la vuelta así lo veía pasar no, imagínate, move now bueno, vamos ay oh, la beauty está un poco en la pared teniendo el mofar teniendo el no, no, no el más inútil acá es COACH la witch lo mató como dos veces la última vez lo agarró el tank y lo hizo en un tank estoy harto de proteger a ese inútil está muy gordo y todo lo ven tiene mucho que comer estos luchos tomen me caen mal me hicieron sacar de mis cabales ¿qué te crees vos agarrando a la gente? no, yo espero que no mueras si muero... lo ven no mueras como si a mi me gustara morir maldito 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 hola oh pequeñito chacher claro le faltó un tiro uno y me lo caga Nick pasé toda la vida disparándole mucho los carritos chocadores o sautitos chocadores ey ¿6 tickets? son 6 tickets o sea 8 dólares cada ticket es más caro jugar en eso para alguno debe de tener el precio del ticket y no debe de ser 25 centavos y no debe de ser 25 centavos noo otra vez no ¿porque le ponen al principio del juego? Comen a Heli a mi no me importa toma creo que le dispare a Heli qué bestia pero mandenlo No me llaman TANK ¿Dónde tiene...? ¿Se puso negro? Tiene una cabecita chiquita A ver cómo saca la lengua ¡No! ¡Oh, sí! ¡Ay, tú es sexy! ¡Ah, sí! ¡Se curé! ¡Se va a ver que te... ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡El influjo! ¡Sáqueme el influjo! ¡El influjo! Metiste el influjo y... ¡No! ¡No! Pero uno se parece algo... Está un poco inflado Ah, las mid-barger... ¡Cuatro! ¡Tres! Nos quedan pocas barges Las mid-barger que son hechas de... ...hielo Fíjate siento las... ¡Ehhhh! ¡Eeehh! ¡Por favor! ¡ Spencer, waky! ¡Anda! Voy a darle ratones pa' hotspuppuppuppuppuppuppuppuppuppuppuppuppuppuppuppuppuppu ...eh, pese a un nuevo batón De hecho, jesuvioza glamau ¡Holaaa?! ¡Eh! ¡Ehh! ¡Eh! ¡Está contando! ¡Hey! Qué pasa, . no tengo menos compas aqui esta el nube a grise me ataje no esta jugando, dejame jugar quiero jugar dejame jugar al lado tiene una witch no se escucha la witch y donde donde por allá donde queda smithy smithy, dusty y mike jake ox es como ax el boomer, el drummer el drummer, el lover el lover dice si, el drinker, el bebedor el baterista, el amante y y y después nos acercamos ya estoy sin balas no no la habia visto, penses que era un zombie comun que hace el disparo no, 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 no nooo por qué cabrera se ve vas a su cola no no no, para, para, para cálmate porrila algunas personas así se ponen cuando las hacen locas muen reloj pero quieres dejar de morir, vives? en total el el video está 28 minutos actualmente hice 28 minutos todo porque las witch nos matan siempre no, te matan el otro Ah, pobre vaca. No, eso es lo que usan las hamburguesas. ¿Pero por qué tienen vaca en un lugar como este? No hay nada, no. No hay niñadora, ¿vio? O sea, este es el secreto de McDonald's. Yo no, McDonald's. Kiddy Land. Eh, zona de niños. Si. Un mundo de los niños. Muy bien, quédense ahí. Se lo voy. Vamos, vengan para acá. ¿También puedo guardar las papillitas? No, ya tengo uno. Cruzemos por los cajados. Como no se te ve ahí. Ah, ponan. Yo te he asaltado por el motociclo que tienes. Abajo, ah, claro. Pero, déjalo subir. Las escaleras, ¿hay que poner escaleras así? No pueden saltar de ahí también. Uy. Vi un gallo ahí, uno de los pupillitos. No, estás muy live. Bueno, te trato de disimular el live. ¡No! ¡Ey! 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 Se le cortó la lengua. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Un coach te cambió la lengua? Él se ha matado espíritu. Esos están matando a los zombies donde no vivimos jamás. Pero, está bien. Ah... Quería hacerla a Mario Bros otra vez. De, de, ahí está, de... ¿Brauner? ¿De Bowser? No. ¿Qué es eso? Alguien sabrá. Vamos, busquen el traductor. Es Pablo. Ok, bueno. Ahí está la casa segura. ¡Ey! Ni siquiera tiró de la palanca. Open gate. Oh, oh. No, suena mal. Abrí, dale. Abrí. ¡No! A esa gracia no. ¡Ey! Sáquense de eso. ¡Oh! ¡No! ¡Pero son... ¡Son monos los guasos! Vienen de arriba hasta abajo. ¿Eh? ¡Oh! Por todos lados vienen. No, a mí me encantan bloquear las bombas que aceleran en el medio. Y todos vuelven. Y todos van ahí. Y todos van a volcar al principio. No hay un tanque de nada. Yo creo que no hay un tanque dicho. No. No hay un tanque. No hay un tanque. No hay un tanque. Pero se ve lindo, ¿no? Exacto. ¡Dale! ¡Abrí la cosa! Los porciertos de metal. Hay más acá que afuera. ¡Uy! ¿Por qué corro en contra de los guasos? Quédense todos en casa. Falta que el carter esté de esta mano. Como ven... Como decía la policía. No hay nada. No hay nada que el gobierno no puede controlar. Obviamente. No hay nada que el... La CIA se encargará de este segmento. Nooo. Los fans. Y el escándalo. Nooo. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Nic! Salí en medio. No maté. Salí en medio, Olis. Salí en medio, Olis. Se están comiendo la gente. ¡Nic! 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 Estuvo muerto. ¡Nic! 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 Tiene que tocar para... ¡En la cara! Creo que no están aquí. Cuando ponemos su gran final, el helicóptero sabrá que estamos aquí. Porque nadie, repito, nadie, tiene un espectáculo pirotécnico más grande que los Midnight Riders. Estos conocen a todos. Al principio conocían a los que manejaban. Ahora conocen a Midnight Rider. No sé qué. Conoces a todo el mundo. Que todo el mundo te cae bien. Te voy a matar por eso. Como el video hay que... Va a disfrutarlo mucho. Lo dejamos hasta ahí. Estás detrás. A mi... Nos vemos de parte 5.